La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado, personificado en este caso por un gran hijo de puta. Yo. Mam. Puta. Mam. Puta. Mam. Hold up the masquerade. Traigo la rabia de que no se deje explotar por el sal. En el infierno de Dante, surrealistas como Cortázar. Hablan del amor que han construido. Quienes revientan devoción y carran con desaparecidos. Su doble discurso, marquesinas en inglés. Y en la deuda del ANSES. Otro jubilado no llega a fin de mes. Venden la imagen de Santillán y Costequín. Pero ellos que dirían del proyecto X. La democracia y los gendarmes a los autos que luchan. Las fábricas contra un régimen de dictadura. Aprueba al antiterrorista. Se pajean con Chevron. Y Franz o Rie mientras en Formosa asesinan con... Se ponen la bandera de los derechos humanos. Mientras en Panamericana reprimen sin asco. Los subcontratos esclavos te encadenan. Al consumo, la moda, la TV y todo lo demás. Contra los hippies apolíticos antisistema. Que se refugian bajo su papi de derecha. Proponen deportar extranjeros delincuentes. Que comiencen con Wittre y demás terratenientes. Soy el enemigo mientras criminalicen el lucho de los obreros. Mientras no sepamos de Julio López y su paradero. Como Moses fue la estrellas negras del rap. Sin escrúpulos como la operación masacre de Waltz. ¿Sabes lo que significa la palabra Nemesis? ¿Sabes lo que significa la palabra Nemesis? Como la palabra Nemesis. Políticamente incorrecto, a los ineptos les muevo el asiento. No voy acorde a sus reglas, no hay que generar el movimiento. No es fácil sonreír en un sistema que te oprime. Intentar hacer ver la lucha social como un crimen. Compras fantasmas, negocios turbios e inseguridad. Díganme en si en esto no hay criminalidad. Más de 600 jóvenes desaparecidas en todo el país. Por cada una de ellas levanto mi fusil. La lucha contra el narcotráfico, el anzuelo de ellos. Naran los peces gordos y se atrapan los pequeños. Gritan seguridad durmiendo en los patrulleros. Y ya ni se preocupan ni aunque les llegue el agua al cuello. Hacen la vista gorda hablando solo de lo que les conviene. Muy divertido su circo pero ya no entretiene. Quieren lavar su imagen con sus romances con famosas. Dan un paso en falso y sale la mierda de las barrosas. Como Insaurralde tratando de tener brillo. Poniendo de pantalla su casamiento con la Sirio. Activamos firmemente como en el Cordobazo. Subversivamente como a cabalos los huevasos. Prima al revés poniendo nerviosos a los burgueses. Libero al esclavo y destrozo a los reyes. Lo dijo Nas, el hip hop ha muerto. No se preocupen con nosotros, el hip hop ha vuelto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.